El Instituto Uruguayo de Meteorología advierte del ingreso de una ola de frío polar desde hoy y hasta el próximo miércoles. Esta ola de frío polar provocará temperaturas de hasta 3 grados bajo cero y máximas de entre 10 y 12. A partir del lunes iba a ingresar una masa de aire de origen polar que iba a generar temperaturas mínimas entre 2 y menos 3 grados Celsius, inclusive menos, y máximas entre 10 y 12 grados para algunas zonas del país. Esta situación va a persistir durante 3 días como mínimo consecutivas, es por eso que la catalogamos como una ola de frío. Estamos hablando de temperaturas muy bajas pero también las máximas son bajas. ¿Por qué es especial interés tener presente las máximas? Exactamente, es especial interés ya que en realidad lo que sucede es que con estos eventos, durante el día la temperatura no elevarse genera esa sensación de frío. Entonces, nosotros catalogamos las olas de frío en base a las mínimas pero principalmente también a las temperaturas máximas. Es por eso que hay que estar muy atentos a las recomendaciones que hace el Sistema Nacional de Emergencias y a todas las autoridades. ¿Dónde es que se va a sentir esto especialmente? Específicamente las zonas más afectadas van a ser lo que es el suroeste, centro, parte del área metropolitana, parte de la zona noreste y noroeste del país. ¿Va a haber lluvias también estos días? Sí, lo que prevemos es que durante las tardes en las zonas costeras principalmente se ven esos chaparrones como son bien de frío típicos de este tipo de situaciones. ¿Qué ocurre a partir del jueves? ¿Mejora el estado del tiempo? A partir del jueves lo que estamos esperando es que las temperaturas mínimas aún continúen bajas pero las temperaturas máximas comiencen a elevarse paulatinamente que ya no entrarían dentro de lo que nosotros tenemos catalogado como umbrales de ola de frío.